Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República, urgió al gobernador del Departamento del Cesar Francisco Valle Angarita evitar que las obras de construcción del Hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica queden inconclusas. Según Maya Villazón, las obras son financiadas con recursos de regalías. El proyecto se inició en el año 2013 y debía entregarse en el año 2014. Sin embargo, cuatro años después de suscrito el contrato de obra con la firma Ávila Limitada y tras una inversión de 57.596 millones de pesos, no se ha concluido el hospital. El jefe de la Contraloría aseguró que el proyecto de construcción del Hospital de Aguachica tenía un costo inicial de 37.081 millones de pesos, pero tras las adiciones actualmente, su costo está en 57.600 millones de pesos. Se tiene previsto que la construcción del Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe beneficie a 88.883 personas, de 10 municipios del Departamento del Cesar y a 7 municipios del Departamento de Bolívar, dijo Maya Villazón.